El municipio de Sonzón fue sede del segundo encuentro de los integrantes de la familia Botero. Estos encuentros se han venido realizando con el fin de reunir el mayor número de personas que cuentan con este apellido, el cual ha tenido gran relevancia en la historia de Sonzón. Lo hicimos a razón de este libro, yo soy escritor y soy historiador de la familia, esta es mi segunda publicación, cuando se hizo el lanzamiento hace un año del segundo tomo de una saga de varios libros sobre la historia de la familia, decidimos reunir e integrar a los Boteros en Sonzón, porque ya lo habíamos hecho en otras localidades del país, y Sonzón por haber sido como la cuna de los Boteros en Colombia, era muy importante hacerlo aquí, lo hicimos, y de allí surgió la iniciativa de los mismos habitantes de Sonzón, de apellido Botero, de continuar con este evento. A la fecha se ha podido tener contacto con alrededor de 350 integrantes de esta familia, dispersos por todo el mundo. Hemos encontrado que los Boteros no solamente están presentes en Colombia, están presentes en países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Francia, España y por supuesto Italia, donde son originarios. Llegaron más o menos en el año 1710, llegó una persona llamada Andrea Botero, que aquí en Colombia se conoce como Juan Andrés Botero, y venía en una misión que iba encaminada para el Perú, pero desafortunadamente enfermó y lo dejaron abandonado en Cartagena. Y pues por historias y por información sabía que en Antioquia había oro, entonces se vino en búsqueda del oro. Así se estableció en Río Negro y se esparció su semilla por todo Colombia. Toda la información sobre esta investigación se puede encontrar en la página web www.lasagabotero.com Botero con doble T